Bienvenidos a Sebascai, vamos a hablar de la colección de juegos de Playstation 3, segunda parte y vamos a empezar con un juego especial, un juego donde todos se identificarán en este canal, que es PES Si señores, miren lo que tengo acá, simplemente el mejor videojuego de fútbol de la historia señores y no va a haber otro y no va a haber nada igual a esto y el día que Konami lo entienda, sacará un juego similar a este 20 estadios de la Liga Española, la UEFA Champions League, licencia, Copa Libertadores, jugabilidad muy buena para la época muy buenos gráficos, buena música, bueno, qué decir de este juego, nada más y nada menos que una joya si hoy en día tienen este juego, tienen el mejor juego de la historia, de los videojuegos de fútbol de la historia no hay más nada que decir, esto es obra maestra, nunca más va a haber una cosa así simplemente me emociona al hablar, se me pone la piel de gallina al hablar de semejante juego, loco, semejante juego otro juego que, la verdad, no soy muy fan de FIFA, pero este juego es para aplaudir la jugabilidad es para disfrutarlo, la licencia de la Copa del Mundo, juegazo juegazo señores, FIFA 2010, donde FIFA tenía buena jugabilidad en esta época licencia, bueno, revivíamos la Copa del Mundo con los entrenadores, cinemáticas, bárbaro un juego también de colección, joya otro juego, también 2014, no a la altura de 2010, pero bueno FIFA World Cup 2014 de Brasil, estaba bastante bien pero ya se veía una merma respecto a los juegos de 2010, 2013 bueno, tenemos FIFA 14 y otra joya de aventura es Far Cry 3 Far Cry 3, el mejor de la saga Far Cry de Ubisoft, Shooter, en tercera persona tenemos la mejor ambientación en una isla la mejor historia qué decir, de los Far Cry que hay yo, de los que he jugado, este es el mejor he jugado al 5, he jugado al 4 he jugado al 6, bueno, no lo he jugado porque realmente no me ha llamado la atención pero en cuanto a historia, gráficos y todo, Far Cry 3 es la mejor pasamos a Shadow of the Colossus un clásico de Playstation 2 juego de rol, juego de aventura muy buen juego, excelente juego y Ico, sí, son los juegos este viene doble de colección este juego es de Sony Shadow of the Colossus es simplemente si es un remake para Playstation 4 es fabuloso, un gran juego de aventura que también, bueno, después sacaron juegos similares a este pero este marcó obviamente una tendencia para los juegos que han venido luego que han venido luego pero es recomendadísimo Shadow of the Colossus Fallout 3, también un juego particular un juego de rol un juego que mantiene muchas cargas horarias de juegos algo que es hecho por Bethesda creadores, si les suena, de Evil Wissing de Dishonored Bethesda es una compañía muy interesante y Fallout 3 para mí es uno de los mejores Fallout con el New Vegas el New Vegas viene en versión inglés pero bueno, también es un juegazo otro juego, Carlos Juárez al estilo Red Dead Redemption pero este más en tercera persona está bastante bien no es un 10 puntos pero es un buen juego divertido y con una buena historia Child of Eden es un juego raro difícil de conseguir es una aventura musical donde tenemos que ir pulsando algunos gatillos y tratando de formar algún tipo de música es un juego bastante dinámico un juego al estilo de baile un juego al estilo de de los jazz dance de los jazz dance es un juego para salir de lo menos habitual de los menos habituales Resident 3 señor, Resident 3 que puedo decir es un buen juego uno de los primeros que tuve junto con Mafia 2 Eleanor Heavy Rain Beyond the Souls obviamente este es un gran juego repito por ejemplo Beyond the Souls lo tengo Playstation 4 Heavy Rain Resistance es un gran juego de shooter en tercera persona en primera perdón en primera persona muy buen juego uno de Insomniac Games la verdad Resistance es muy bueno también están buenos los dos el dos está muy bueno también Tintín es un juego de chicos un juego bastante recomendado para los más chiquitos acá tengo un par de juegos obviamente que quería recomendar esta sección especialmente para estas épocas y para otras ¿verdad? pero Tintín la verdad es un juego bastante bastante bueno bastante divertido una joyita para los más pequeños Epic Mickey de Poveros 2 se puede jugar de a dos es una joyita para los más chiquitos para aquellos que por ahí tengan otro tipo de gustos Monster Ice Monster Ice para también es un juego con bastantes mecánicas buenas la verdad estos juegos para los más pequeños la verdad son recomendadísimos Sonic Sonic que decir de Sonic hay muchísimos en Unliagged donde se puede convertir en lobo durante la noche Sonic Unliagged es muy buen juego para Playstation 3 Puppeter un juego especial Puppeter es un juego especial ambientado en un teatro somos Kutaro manejamos una tijera la verdad este juego es muy divertido y muy difícil este juego muy difícil otros juegos son Toy Story Toy Story 3 son juegos recomendados para los más chiquitos Kingdom Hearts Kingdom Hearts también es un juego brillante es un juego de Square Enix la verdad donde podemos mezclar juegos de rol con los personajes de Disney la verdad que Kingdom Hearts siempre han sido de lo mejor para todo el público Watch Dogs un juego de Ubisoft un gran juego de hackeo un personaje que va hackeando de toda la ciudad y también podemos utilizar armas también es un poco de sandbox un poco de mundo abierto la verdad muy bueno Darksiders Darksiders al estilo digamos podríamos decir que un God of War un hack and slash bastante frenético con poderes bueno Darksiders es un gran juego un gran juego bastante frenético bastante divertido vamos a pasar a una saga bastante buena una saga de hack and slash llamada God of War ni más ni menos God of War God of War Ascensio 2013 el último de Playstation 3 muy buen juego algunos lo criticaron pero bueno God of War es God of War God of War Collection contiene Gozas de Esparta y Chains of Olympus son los primeros dos antes del 1 y 2 sería la pre-escuela de los God of War que está muy bien el God of War Collection que sería el God of War 1 y 2 lo de Playstation 2 casi todo han jugado este juego destama decirlo que son obra maestra pasamos a para mí el mejor de los Metal Gear o el más contemporáneo que es el The Phantom Pain o uno de los más contemporáneos la verdad este juego de Konami está muy pero muy bien realizado ya se veía el cambio gráfico de Konami yo personalmente soy muy fanático a lo que haga Konami o lo que hacía Konami y lo que hacía Capcom son dos compañías que bueno la verdad están muy bien Killzone 2 también un juego shooter en tercera persona en primera persona perdón bastante bueno este juego de los Killzone muchos afirman que este es el mejor de todos Infamous 2 este juego bueno Infamous 2 está con muy buenos gráficos excelentes gráficos de excelente ambientación de aventura bueno de poderes es un juego muy divertido es un juego que no es para todos obviamente pero es un juego muy divertido Shadow of Mordor juego de rol juego de destreza al estilo Dark Souls quizás bastante complejo bastante complejo por lo que se puede lo que he podido jugar de Warner Bros de los creadores del Batman la verdad muy bueno otro juego de survival horror y tiros es Doom 3 Doom 3 es muy buen juego también en primera persona frenético miren de quién de Bethesda otra obra maestra de Bethesda creo que de los Doom es el que más me ha gustado junto con el Eternal pero está muy bien Ensign Label un juego de aventura difícil de conseguir de Nanko ojo con Nanko que hace buenas cosas siempre si lo ven por ahí y lo ven a buen precio la verdad es un juego como para orientarnos un poco sería un Uncharted pero no a esa altura pero bastante bien obviamente los juegos que no voy a nombrar acá por ejemplo caso Uncharted lo tengo en la colección en Playstation 4 no van a estar acá al mismo que Heavy Rain y esos juegos que lo tengo en Playstation 4 les voy a mostrar juegos que por ahí no son tan conocidos Syndicate un juego de Shooter en primera persona de eSports muy buen juego son juegos estos juegos son realmente infravalorados no se ven mucho pero este juego a mi me gustó el Syndicate está bastante bien Max Payne 3 la verdad este juego tiene buena historia tiene buenos personajes tiene buena ambientación buenos gráficos para la época pero miren de qué estamos hablando de Rockstar Games si estamos hablando de Rockstar Games tiene que ser un buen juego y así lo es Rockstar Games Street Fighter de Capcom bueno quebra Super Street Fighter 4 clásico uno de los mejores de Playstation 3 revivimos todos los personajes de la saga de Street Fighter la verdad está más que bien Wolfenstein juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial pero ya con ámbitos futuristas Wolfenstein de New Order de Bethesda de paso hasta decirlo gran juego volvemos a otro Far Cry que es el Far Cry 4 está bastante bien creo que el 3 es mejor que este pero este por lo menos la parte del villano la parte de la ambientación está discreta pasamos a una saga bastante conocida que es Assassin's Creed de Ubisoft Assassin's Creed 3 quizás el más flojo de todos los Assassin's Creed en Playstation 3 basado en Norteamérica y la revolución de Estados Unidos esto que es el Ezio Trilogy que contiene Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood y Revelation en sí son los mejores juegos de Assassin's Creed muchos dicen que el 2 obviamente es el mejor la historia de Ezio Auditore es el mejor Lost Planet juego en primera persona bastante divertido shooter bueno bastante bien un juego especial de Boreau es Classified de Boreau está bastante bien juego de 2K Games me hace recordar mucho a Murdered Soul Suspect me hace recordar mucho a Eleanor es un juego de investigación policial de invasión bueno no está a la altura obviamente de Murdered Soul Suspect pero de Boreau si lo ven por ahí vale la pena un juego que me gustó mucho al estilo Resistance pero en tercera persona es Fuse Fuse es un muy buen juego de eSports muy informado poco conocido tiene gráficos que son bastante acartonados bastante flojos pero bueno las mecánicas y el uso del control están bastante bien Kane and Lynch también de narcotráfico de dos personajes legendarios Kane and Lynch Dog Days parte 2 está muy bueno juego corto lo único malo que lo encontré pero buenos gráficos para ese año creo que fue 2010 buenos rangos el mejor Batman señores Batman Arkham City he jugado al Barca Nassilun y he jugado al Arkham Knight pero el Batman Arkham City para mí es el mejor de los Batman así nomás de lo que he jugado tanto la ciudad como los personajes como el modo de investigación el modo de rastrear las sospechas el modo de nada simplemente para mí este juego lo tienen que probar lo tienen que probar otro juego The Saboteur The Saboteur es juego ambientado en la segunda guerra mundial donde somos un saboteador que tenemos que infiltrarnos y hacer tareas encubiertos la verdad este juego no se encuentra mucho y la verdad es una joya oculta esta Singularity otro shooter no le he dedicado mucho tiempo pero es un estilo a Call of Duty de Activision para tener en cuenta no lo puedo recomendar tanto no le he dedicado tantas horas muy poquitas horas así que bueno Crisis 3 otro juego que está bastante bien y Sports en primera persona donde aquí lo más importante que tenemos es el uso de ese arco con arco y flecha la verdad que este juego tiene unos gráficos terribles terribles gráficos lo que me acuerdo es que tiene unos terribles gráficos y el uso del arco y flecha está muy bueno muy bueno un juego de de pelea Tekken Tekken 7 la saga generalmente es al estilo Street Fighter pero bueno también muy especial esta saga de Bandai Namco la verdad está bien está bien está bastante bien Devil May Cry versión 2013 juego frenético juego muy bueno de Capcom año 2013 está muy bien Devil May Cry HD Collection que contiene toda la saga de Devil May Cry 1, 2 y el 3 la verdad son clásicos de Playstation 2 otro God of War por acá el God of War 3 este God of War es muy bueno es muy bueno el God of War este juego cuando salió la Playstation 3 hizo un boom en ventas y la verdad está muy bueno otro juego muy conocido para PC más que nada que es el Diablo está bastante bien juego larguísimo juego de rol para aquellos que quieren desafíos al igual que esta obra maestra para los que le gustan los juegos de rol no soy muy aficionado a los juegos de rol pero este juego en si entiendo que es una joya y habla todo el mundo habla de este juego de Monsol que está remasterizado por la Playstation 5 de Atlus son obras maestras pero bueno te tienen que gustar los desafíos te tienen que gustar este tipo de juegos son juegos difíciles pero bueno el que lo quiera tener The Monsol es un gran juego para mí uno de los juegos muy especiales es este señores Ni No Kuni la verdad Ni No Kuni es un juego en donde somos un pequeño que vamos por un pueblo sufriendo diferentes bueno sucesos de la vida y es un juego de rol es un juego es un juego de rol un juego de historia un juego como si fuera un cuento de hadas hecho videojuego la verdad con una banda sonora increíble este juego es un cuento un cuento de hadas simplemente no es para cualquiera obviamente pero es un juego muy especial y yo les diría que prácticamente hoy en día podemos estar pagando por este juego no sé fortuna es un juego único único muchos aseguran mucha gente que le gustan los juegos de rol y este tipo de juegos especiales son juegos especiales dicen que este juego puede ser la obra maestra de Playstation 3 y sin embargo mucha gente no lo tiene en cuenta otro juego bastante ligero es Wet Wet es un juego en tercera persona eso es lo mejor de este juego que es en tercera persona bastante corto bastante divertido buenos gráficos ambientado en Asia somos una heroína al estilo Tomb Raider que vamos disparando a demonios a gente a malvados bueno está bastante bien Red Faction otro juego también en tercera persona con sus buenas buenas cosas y otras no tantas de THQ esta compañía ha sacado un par de juegos por ahí si no me acuerdo creo que fue Bambir que han sacado bueno han sacado THQ más que nada en Playstation 4 me acuerdo que han sacado bastante bien un juego divertido que no quiere ser GTA tampoco quiere ser un Sleeping Dogs un Sandbox para divertirse para reírse es Saints Row de Deer juego divertidísimo juego de risas juego de Sandbox mundo abierto la verdad Saints Row es totalmente diferente a GTA totalmente diferente es totalmente diferente y divertido Deus Ex también un poco de Square Enix siempre Square Enix trae este tipo de juegos en primera persona está bastante bien no es de los mis preferidos pero ahí está Mass Effect hablan muy bien de esta saga Mass Effect 3 1, 2 y 3 de BioWard y Esport de Shooter en tercera persona se considera un gran juego y uno que quedó por acá que es Assassin's Creed Rogue este es medio intergeneracional salió entre lo que es Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed Black Flag es un juego que quedó en el medio no es mal juego pero tampoco está a la altura del 2 del Valhalla de los últimos que han salido pero bueno Assassin's Creed Rogue completa esta esta colección de juegos de Playstation 3 así que bueno nos despedimos acá y vamos a subir pronto videos de Playstation 4 y los de Playstation 5 generalmente son juegos de horror juegos de survival horror la verdad son es mi saga favorita lo que es survival horror y obviamente los juegos de fútbol pero bueno vamos a ir mostrando un poquito de todo en este especial de navidad para darle un poco de descanso a todo lo que es la finalización del año y bueno para que puedan tener un video diferente un video de reseña para que puedan anotar aquellos juegos que pueden considerarse cualquier duda en la caja de comentarios sobre videojuegos que pueda ayudarles y recomendarles para estos tiempos bienvenido sea un abrazo grande felicidades felices navidad feliz año nuevo nos vemos en un próximo video abrazo gente nos vemos vamos a ver